La estrella sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando Cerca el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida Mi vida que tranquila está, me enamora, cada día mucho más Cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo Mi estrella está dormida Muy bien, nuevo bloque de 678, el siguiente informe que vamos a ver La producción lo tituló Olmedo, del CEL y Macri, el periodismo independiente, la publicidad oficial y el trabajo esclavo rural Lo vemos El cocinero, la mujer, su amante Dale Olmedo, del CEL y Macri, el periodismo independiente, la publicidad oficial y el trabajo esclavo rural Continuando con las concatenaciones 6-7 chistas, veamos como el estilo del macrista Niembro es el mismo que utilizó toda su vida el macrista del CEL El tema es Rucao, que vamos a ganar y vamos primero en las encuestas y vamos a robar y vamos a ganar y vamos a gobernar la provincia de Buenos Aires Y te traje esta remerita, mirá lo que es, mirá, para tu nietita Porque yo no quiero que tu nieta sea, que tenga la infancia que vos tuviste, vos sos un viejo triste Porque vos seguís aferrado a las viejas políticas tradicionalistas que no se han metido en la rueda del cambio, del futuro, de la modernización que está proponiendo Carlito Rucao Por eso quiero para tu nietita, que está proponiendo Carlito Rucao Lo que sí puedo asegurarte es que, porque conozco el trabajo de los equipos de Mauricio Que está preparado para conducir la ciudad, sea en elección el 8 o cuando se disponga Mauricio tiene los equipos preparados como para empezar a trabajar cuanto antes en la ciudad Tite, si no gana Macri, comprate un bote Tite, si no gana Macri, comprate un bote Tienes razón, bueno, gracias Chao Mauricio La perdida, Pereira No juega, no juega bien Pereira No tiene, aquí está Olmedo, Alfredo En el parco, observando el partido, el dirigente salteño Un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte No digo vergüenza ajena La nota, la mención, se nota mucho Que hay ahí algo Allí responde Javi García Qué amigos que hay aquí en la platea Gente que viene a la cabina, además de Alfredo Olmedo Pregunto yo con cierta ingenuidad Esas cosas se pagan No, no te creas, obvio Se pagan No es serio que un periodista se ponga en esa posición Estaría bueno que lo explicite Que diga claramente Soy macrista, soy un militante de macrismo Que trabaja en los medios de comunicación Me llamo Fernando Niembro En relación con los jóvenes, el deporte y los valores El tridente Olmedo Macri del CEL Sintoniza mucho mejor que Canal 7 en Cablevisión La tardía, Pereira Aquí está Olmedo, Alfredo En el parco, observando el partido, el dirigente salteño Un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte Yo planteo 10 de la noche, 11 de la noche Menores de 16 años en la casa No tienen que estar en la calle Porque qué hace un menor a las 10, 11 de la noche en la calle Y en una esquina de barrio Toman alcohol, toman droga Toman alcohol, toman droga La seguridad no es política Se encuentran en una casa y fuman adentro de la casa No, bueno, pero por lo menos hay un padre Se encuentran en una casa y fuman adentro de la casa No, bueno, pero por lo menos hay un padre Imagínense mi hijo mañana va a la escuela Y dice, papá me voy a la casa de Pedro Ah, ¿cómo son los padres? No, uno se llama Pedro y el otro se llama Juan ¿Cree que es normal eso? Perdón, lo dejo ir así ¿Puedo preguntarle? No, yo no lo dejo Olmedo, Romero y Macri me dijeron que voy por el buen camino Y que vamos a llegar Página 12, año 2007 Entrevista a Mauricio Macri ¿Aceptaría jugadores homosexuales en su equipo de fútbol? No se me ha presentado la situación Es una situación complicada La homosexualidad es una enfermedad No es una persona 100% sana Lo que a mí me impresionó, porque no lo había escuchado Es a Delcel decir que los tatuajes o los piercings Son producto de la mala copia de lo malo que hay en el mundo Los hijos es la preocupación La realidad de los jóvenes hoy Toda esta moda de los pibes, cómo van captando todo lo malo Van copiando todo lo malo de otros países Los pibes, los tatuajes Lo tenía ubicado, digamos, en el... No te digo en el siglo XXI, pero en el XX por lo menos Por último, considerando que la cadena del fascismo que ayer detallamos De Olmedo, Delcel y Macri Pasa por Venegas y Dualde Y llega a Hitler y Biondini Es imposible no relacionar la investigación de Revista 23 de hoy Sobre trabajo rural esclavo Con los siguientes archivos que involucran al trío 23. Investigación exclusiva La sombra de Dualde detrás del trabajo esclavo Una empresa vinculada al expresidente Controla las condiciones del empleo rural en nombre del Renatre El contrato fue digitado por el sindicalista Momo Venegas Y la mesa de enlace Con el visto bueno de la mesa de enlace Que ya demostró no tener entre sus prioridades Combatir al empleo informal Venegas puso en manos de dos socios de Dualde La fiscalización del trabajo en el campo Con resultados que de tan negativos Ya son bochornosos Queríamos preguntarle qué le parece Qué opina respecto a lo que se descubrió hace pocos días Del trabajo esclavo en la multinacional Nidera ¿Qué puede decir? ¿Cómo describiría respecto al trabajo esclavo En la multinacional Nidera? ¿Cuál? ¿De qué más hablás? No sé ¿En la qué multinacional? Allí responde Javi García ¿Qué amigos que hay aquí en la platea? Gente que viene a la cabina Además de Alfredo Almedo Se me acerca Cristian Retondo y me dice Mirá que Mondino está con nosotros Le digo bueno están allá Le digo vamos a comer después ¿Qué puede decir? ¿Cómo describiría respecto al trabajo esclavo En la multinacional Nidera? ¿Cuál? ¿De qué más hablás? No sé ¿En la qué multinacional? ¿Qué amigos que hay aquí en la platea? Rico Miguelito hiciste mucha plata Yo soy rico Yo soy rico Yo te he contado que tengo campo en el norte de Santa Fe Tengo vaca a veces aumenta el precio de la carne Ahí la gente Hoy hablamos del precio de la merluza A veces suben el precio de la carne Ya no sé qué darle de comer pobre vaca Aquí le ofrecemos gratis el spot de campaña al profe del C Para vos Durán Barba Para que suba la carne Vote a del C Tengo vaca a veces aumenta el presidente el precio de la carne Tengo vaca a veces aumenta el presidente el precio de la carne Pregunta final ¿Se acuerdan quién en representación de Mañeto Arengaba en la fallida embestida del año pasado? Uno de los que estaban presentes ahí Simplemente como símbolo Como símbolo de lo que significa la política Reunida con el poder económico Es Alfredo Olmedo Diputado Olmedo Le estoy de ruego que sea breve y se ajuste al tema por favor El campo es parte de la solución No es parte del problema Nosotros somos aliados de los argentinos No somos enemigos de los argentinos Tengo vaca a veces aumenta el presidente el precio de la carne Ahí la gente Hoy hablamos del precio de la merluza A veces suben el precio de la carne Para que suba la carne Vote a del C Muy bien ¿Qué te parece Luis cuando un periodista en este caso como Niembro Que auspicia, vamos a decir así, algunos candidatos ¿Te parece que eso está bien, está mal? ¿Cuáles serían las razones por lo que está bien y por lo que está mal? Sí, a mí me parece que está bien Que se saquen definitivamente las medias tintas Y que se jueguen por lo que tienen que jugarse Además, obviamente estamos hablando siempre gente que viene Son las rémoras del menemismo, digamos Me parece que es transformados en otras caras En caras más jóvenes Y que responden siempre a esta tríada Que está presentando acá el informe A voces muy retrógradas Y a políticas vencidas, digamos A través de mecanismos de frivolidad A través de utilizar los medios justamente para superficializar todo Del CELP va a ser un problema que prohíba los tatuajes, los piercings Y las pelucas Porque la única forma que puede actuar quizás es con pelucas Es verdad que usa muchas pelucas en sus personajes Permanentemente, digamos Se protege con eso, qué sé yo Pero bueno, también le habla al presidente No sé, por ahí es un informe viejo por ahí Pero también quizás como Olmedo Que habla de encontrar la homosexualidad Igual que Macri Y por ahí del CELP también ve a Cristina como un presidente Digamos, hombre No puede llegar a ver esa transformación inevitable En la cual estamos metidos ya Santiago, ¿cómo ves esta relación? Estabas en blanco No, porque yo creo que Yo adhiero un poco a lo que dijo Tonieti en Duro de Domar Que de alguna manera se trata de explicitar nada más la posición Si está eso claro Si está claro que habla desde ese lugar No hay problema Pero me parece que no es una explicitación ideológica Claro, no, porque aparece un personaje en la tribuna y dice un saludo Eso es una cuestión económica ¿Vos creés que solo lo hacen? Es un personalismo, digamos Con la persona parece que eso ya es una posición tomada Digo, es eso me parece Es la presentación Para mí igual hay que decir A veces voy a discutir un poco esto Ya no hay que decir ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tenés que votar a quién Uno expresa sus ideas Aunque mienta Esto es lo que tienen que saber El que nos está oyendo Tiene credibilidad o descreimiento Entonces, en este caso A este periodista miembro No hay que exigirle que diga Yo voté a fulano Lo que está expresando son ideas Y bueno, ya lo ubica ¿Qué necesidad tenés de etiquetar a alguien Y ponerle la camiseta? Esta es mi idea No, además hay algo Como nota Sin que el canal esté de acuerdo Yo le paso una nota a alguien Y la nota salió y sale al aire Ahora, si en la mitad Si en el entretiempo, durante el partido Se lo poncha el diputado Almedo Ya es una dirección Una decisión del director Del que está ponchando la cámara No tiene nada que ver Le escapa al periodista Eso no es que Niembro dice y habla por teléfono Y dice Che, ponchenlo Almedo, por favor No Estaban todos de acuerdo, digamos Exactamente Le estamos cayendo demasiado a Niembro Que también, evidentemente Se va a decir algo Que no quiero decir En un programa de televisión Y no voy a hablar bien De alguien que no quiera hablar Pero hay una decisión De la señal de ponchar a Almedo O sea, es un negocio De varias personas, evidentemente Perdón, hay una cosita sola Que Almedo, cuando hablábamos Del campo recién No era inocente Recordemos que el diputado Almedo Tiene los mayores No sé si los más grandes Creo que son 12.000 hectáreas De soja en la provincia En su provincia Entonces, nos lo dice Desde cualquier lado Abrolame, no No, les doy una buena No sé si una buena Y una mala noticia Como quieran tomarla Una que Aparentemente ya está decidido Miguel del CEL A ser el candidato Gobernador del PRO Por Santa Fe ¿Es gobernador o intendente? No, no, no No va con cosas chiquitas Gobernador Gobernador Sucesor de Biner Aspira a ser ¿No? Miguel del CEL Que está prácticamente decidido Y otra noticia Que por ahí Nos vamos a quedar Un poco Medio como No sé Acéfalos En algunos informes Porque Mauricio Macri Se va nuevamente De vacaciones La semana que viene A partir del miércoles 8 Le pidió a Moscarielo Que es el Digamos Es el presidente De la legislatura Y como El vicejefe a cargo Digamos Que esté en Buenos Aires Porque él se va al sur No a Santa Cruz Por razones políticas Luna de miel Cuota 2 Y qué sé yo Está agotado Mucha exposición Estas semanas acá Mucho almuerzo Con Cachi María Qué sé yo Es complicado Cómo es Santiago La relación con Macri Teniendo en cuenta Que la bomba Tocó mucho tiempo En el Conex Cómo está eso Tratamos de tener relación Con la institución Gobierno de la ciudad Que me parece Es la institución Digamos Después quienes la ocupan Trae sustenciones O distensiones La verdad es que En este periodo De Macri Tuvimos varios problemas Que para mí son Como insensatos Desde el punto de vista De gobernar Una ciudad Que tiene que ver En el caso de la bomba De tiempo Estábamos tocando Desde hace 5 años Prácticamente Todos los lunes Con una cantidad De De Inspecciones Y bajo todo el reglamento Digamos Todo muy bien Y Y después de aquel De la caída Del entrepiso Del boliche veara De pronto Se cerraba Básicamente se cerraron Todos los eventos Que funcionaban Con el mismo tipo De De permiso Y lo que se generó Fue Como algo Un poco Caprichoso No hubo Una revisión A ver Ustedes cumplen Ustedes no cumplen Sino que hubo Una especie De por temor Vamos a Detener la cultura Por lo menos La que se maneja En ese tipo De lugares Hasta que haya Algún tipo de solución Para mí eso La verdad es que No es gobernar Gobernar debería ser Encausar las energías Que están sucediendo Regularlas Pero No obstruirlas Porque puede ser Perjudicial O por miedo Está claro Muy bien ¿Vos querías decir algo Orlando o no? Para nada Me parece muy saludable Entonces Hay algo Para mí que tiene que ver Con la forma esta De ver El gobierno Como una cosa privada Que creo que es lo que choca En Puente Celeste También nos pasó Que teníamos un concierto En el Cervantes Una fecha Para el gobierno De la ciudad Y un día antes Nos avisaron Que se tenía que cancelar Porque habían alquilado Para un evento Un teatro Que es de la ciudad ¿No? Para un evento privado Para un evento privado De una empresa Una marca Sí No quise averiguar Más a fondo de quién Pero fue como Ah bueno Esta es otra forma De manejar La cultura de la ciudad ¿No? Claramente Sin lugar a dudas Eso no cabe a dudas Señores vamos a un corte Ya volvemos Dale Yo quiero estar En tierra del cero No me analices No voy a cambiar Yo sé que no siempre gana El que pega primero Pero no sirve Dejarse pegar No voy a cambiar No voy a cambiar